Pero señores, Diana, ven a ver, ven a ver, señores, ven a ver. Yo veo que eso va chulísimo, chulísimo, chulísimo. Miren, Pamela Rivera, Pamela Rivera, ustedes la han visto en este año. Yo creo que ha sido este año el año en que tú te has ido dando a conocer a través de los dibujos, los retratos de las personas conocidas o de cualquier otra, de Carboncillo. Pero ahora está ya incursionando en otro tipo de arte. Es pintura de óleo, pero además, con una creatividad, estás imprimiéndole ya. Cuéntanos esto que tú estás haciendo aquí. Bueno, usualmente yo hacía lo que era el hiperrealismo en los dibujos de Carbon y ya en la pintura sería como realismo. Pero ya de hace unos meses para acá comencé a incursionar lo que es el impresionismo. Estoy haciendo como un impresionismo. El impresionismo es lo que el ojo capta. Lo que el artista percibe. Pero esto no es impresionismo, porque el impresionismo tiene esos trazos muy particulares de Degas, de todos estos grandes pintores. Yo trato de crear como mi estilo. Es como un impresionismo para mi estilo, porque también te estaba comentando que... A la Pamela. Un impresionismo a la Pamela. Aquí estoy utilizando lo que es el empaste, que es utilizando como el ojo para que tengas relieve. O sea, que no solamente sea bidimensional, sino que sea tridimensional. Creando pinturas originales. Así como tú eres, como ha sido tu creatividad hasta este momento, la va a explotar. Pero vamos a conversar contigo. Vente para acá. Claro que sí. Ven con todo y paleta. Ven con todo y paleta. Vente para acá. La ponemos aquí en la mesa. Tenemos a la orquesta que en un momentito vamos a empezar a disfrutar de su música. Pero queríamos conocerte personalmente, Pamela. Realmente yo en todos estos meses he estado viendo estos dibujos extraordinarios que tú has hecho. Y que vamos a ver ahora en este momento para aquella persona que todavía no ha tenido contacto con este estilo tan particular. Hiperrealismo es algo que no todos los pintores son capaces de explorar. No todos los artistas son capaces de explorar. Tú empezaste a dibujar desde pequeñita. Ahora, tengo entendido, eres autodidacta y nadie te enseñó. ¿Cómo logras las dimensiones perfectas para hacer de un dibujo prácticamente una fotografía? Para los dibujos lo que yo usualmente hago es a mano alzada, pero también utilizo cuadrículas. Ya para lo que son, para que quede todavía más exacto, utilizo cuadrículas. ¿Cómo te enseñan en las clases de dibujo que también te enseñan a dividir? Exactamente. Yo lo hago de las dos maneras, pero sí me siento más cómoda con la cuadrícula. ¿Pero por qué no cogiste clases nunca? No sé, cosas de la vida, no... ¿Alguna vez lo intentaste? O sea, todo esto lo has aprendido tú sola. Exactamente. Yo creo que ya realmente si tú quieres aprender, uno ni siquiera necesita tomar clases. Ya con el internet tú tienes todo. Yo aprendí a dibujar, yo siempre lo he dicho, por internet. Tú sabes que estamos viendo eso cada vez más. No solamente a dibujar, a tocar instrumentos, piano, guitarra. O sea, cada vez esta nueva generación, tú eres milenio. ¿Qué edad tú tienes? 32. Tú eres milenio. Cumplo año hoy, 32. Tú eres milenio. ¡Felicidades! 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 ¡Ya lo sabemos! ¡Ya lo sabemos! ¡No lo sabemos! ¡Con eso venía! ¡Anda, anda! ¡Lo echó a perder! Pero bueno, felicidades. Muchas gracias. Felicidades, de verdad. Bueno, pues vamos a aprovechar ya, ya que estamos en esto, ¿verdad que sí? ¡Claro! ¡Adelante, maestro! ¡Qué linda! ¡Feliz cumpleaños, Pamela Liguera, nuestra novela artista que se ha destacado con los retratos hiperrealistas de Carboncillo! Pero ahora estás explorando el óleo. Exacto, tengo aproximadamente como dos años ya utilizando óleo, pero usualmente hacía el hiperrealismo en óleo y realismo en óleo. Pero ahora estoy incursionando lo que es el impresionismo. Sí, de hecho tengo una exposición ahora todavía que está colocada en la Galería District. Allá, el hiperrealismo en óleo, claro, yo lo vi, eran como unos... Ajá, elementos cromados. Y no deja de ser sumamente atractivo, sobre todo para una decoración muy moderna, vanguardista. Pero ahora ya eso se puede colocar en cualquier tipo de salida. Pero vamos a ver, porque tú dices que tú aprendiste viendo por internet, buscando videos. Así, talento natural, cariño. Si yo me pongo a ver por internet, yo no dibujo así. O sea, ¿qué tú buscabas específicamente? Es práctica, realmente era como una obsesión que yo tenía, que quería que me quedara exactamente como la fotografía. O sea, de pequeña siempre tuve esa obsesión. Y comencé a buscar muchos tutoriales y fueron muchas horas. O sea, yo duraba, calculé que duré 13 horas en un día en eso. O sea, tu madre nunca dijo, déjame ponerte, poner esta niña, tengo que ponerla con un gran artista de aquí, un gran pintor, para que sea. O sea... Lo que pasa, como yo fui desde pequeña haciendo manualidades, porque no solamente era la pintura, yo hacía peluches, carteras, joyerías. O sea, yo era todo lo que me llegaba a la mano, yo hacía algo con eso. Realmente ella ni siquiera entendió que valía la pena. O sea, ella no sabía cuál era mi interés. Yo vine a descubrirlo hace unos cuantos años. ¿Hacia dónde te ibas a dirigir? Exactamente. Ella siempre me ha apoyado, me llevaba cursos, por ejemplo, de costura, siempre me ayudaba con los materiales, me apoyaba muchísimo. ¿En tu familia hay artistas? Porque eso es genético, eso es evidentemente algo que viene. Realmente soy la primera. Ahora mi sobrinito está aprendiendo a dibujar, ya creo que voy a tener un colega en la familia. Pero tú eres la primera, ninguno de tus padres, ni tíos, ni primo, nadie, nadie dibuja, ni pinta, ni hace nada artístico. Pues eso es impresionante. La verdad es que sí, porque esto ha llamado mucho la atención, porque no se ven cuántos pintores hiperrealistas, dominicanos, tú conozcas de la historia del arte dominicano, o que estén vivos actualmente y que tú admires. Bueno, ahora mismo, por ejemplo, dominicano hay uno muy bueno, se llama Kamalki, Kamalki Labriano. Carlos Gómez también, que es un muy buen amigo mío, que es excelente. ¿Qué te han dicho ellos? Le gusta mucho mi trabajo, estoy muy contenta. Bueno, un elogio de parte de ellos. Sí, claro. Y de los de siempre, de toda la vida. A mí me gustan todos los artísticos dominicanos, pero también me gustan mucho de afuera. Hay uno que es muy bueno, que se llama Omar Ortiz. Ese es también hiperrealista en óleo y sus trabajos son un espectáculo. Ahora, para que eso quede así, que parece una fotografía, el nivel de detalle, tiene que ser muchísimo. Hay veces hay que sentirte una lucha. ¿Qué tiempo te toma si, por ejemplo, estábamos viendo uno de Correa, estábamos viendo otro de... Mira a Fernandito Villalón. Mira a Fernandito Villalón. Es que eso parece una fotografía. ¿Qué tiempo te tomo hacer, por ejemplo, esa de Fernandito? Usualmente en ese formato, que es 14 por 11, me toma alrededor de como 6 horas. ¿Nada más? 6 horas. Sí, pero son 6 horas pegadas ahí. Con una buena fotografía, preferiblemente en blanco y negro. Yo la paso blanco y negro siempre. O sea, la fotografía que me ponen por encargo, yo siempre la coloco blanco y negro. Por las luces y sombras. Exactamente. Porque ahí es donde radica el éxito. Yo entendía, yo creo que recordé haber escuchado una vez que tú dijiste en una entrevista que tú empezaste en una clase, pero en la segunda clase tú empezaste a hacerle sombras a los dibujos. Exactamente, comencé a hacerle claro oscuro. Y me dijeron, no, aquí no se viene a opacar a nadie. ¿Cómo que opacar a nadie? Y me agarraron una borra y borraron todo mi trabajo. Y no, bueno, pues yo no voy a seguir aquí porque... Mira, una de las cosas que a mí más, que yo más lamento, porque en este país hay mucho talento, yo he visto talentos así como el de Pamela, empezar y luego frustrarse y quedarse en el camino, porque aquí no hay quienes estimulen. Gracias a Dios, o sea, hay pocos, los hay, pero el tipo de maestro que tenemos en República Dominicana todavía no entiende que el talento hay que estimularlo y llevarlo a su paso, no al paso que el maestro indique. Y cada quien tiene su estilo también. Yo tenía una... yo tengo varias hijas que son muy talentosas y a los siete años me la becaron en una escuela y ella me dijo, no, mami, yo no quiero volver. ¿Por qué? Porque me hacen hacer lo que yo no quiero hacer, sino lo que ellos quieren. Y el artista que nace, nace con su propia... Por eso a mí me gustó aprender a mi manera, o sea, yo no tomé clase ni curso, yo aprendí a mi ritmo y a lo que yo quería. Se te están vendiendo bien. Sí, gracias a Dios ha tenido buena aceptación. ¿Y cuál es la cotización? Vamos a ver. ¿Cómo van los precios de un retrato? Bueno, realmente es que depende mucho del tamaño, el tamaño, el formato. Ya, por ejemplo, cuando la gente tiene un encargo, me puede escribir a mi Instagram. Tú no das precio por televisión jamás. No, pero claro, muy bien, bien hecho, muy bien. Oye, pero es que no, es que... Es que tiene muchos factores, realmente. Eso es papel y lápiz. Exactamente. ¿Y carboncillo? ¿Nunca te has interesado? Es carboncillo, yo no utilizo grafito. Digo, perdón, carboncillo no, pasteles. Pasteles, yo lo intenté una vez, pero no me sentí cómoda con ese medio. Con los pasteles. Puede que sí en un futuro, porque yo siempre vivo inventando, siempre utilizo elementos diferentes, inclusive no sé si tú llegaste a ver uno que yo estaba haciendo con fuego y con limón. No. También con pintura termocromática, o sea que tiene un color en frío, pero cuando te va el calor, toma otro color. ¿Y esta serie que tú hiciste, perdón, esta serie que tú hiciste, que la estábamos viendo ahora mismo con las figuras del arte y el espectáculo dominicano. Se las regaló a todo el mundo. ¿Tú las hiciste llegar a esas personalidades? Claro que sí. ¿Tú se las has regalado a todo el mundo? Lo que son de gente del medio, sí. Porque de hecho ni siquiera pedí permiso, yo sencillamente lo dibujaba. Claro. Es difícil. Si le hiciste nada de mí, yo lo hice de nuevo. Ahora cómpramela. No, y además eso te ha ayudado a darte a conocer también, muy inteligente de tu parte. Y así, fuera de aquí, ¿alguien ha visto tu trabajo? ¿Te relacionas con artistas de otros países? Porque hoy en día ustedes están todo el tiempo, como dices tú, metidos en el internet, comunicándose y aprendiendo ahí. En el mismo Facebook hay muchos grupos de artistas. Yo estoy en la mayoría de ellos y me comunico con artistas de México, de Colombia y siempre nos ayudamos. Es como una comunidad. ¿Y aquí? ¿Hay otros talentos como tú que quizás no se han dado a conocer? Aquí hay muchísimo talento. ¿Verdad que sí? Muchísimo talento. ¿Pero conoces a otros dibujantes que tienen esas habilidades o tú no has visto ninguno que sea capaz de hacer las cosas que haces tú? Aquí hay muchas personas, o sea, no socialmente yo, por ejemplo, hasta en la UAS. Lo que estudian dibujo, todo el que estudia dibujo también ya puede dominar un poco lo que es los retratos. Ok. Bueno, pues vamos a brindar por este talento maravilloso de Pamela que este año hemos conocido, pero que lleva muchos años haciendo lo suyo y que sirve también de inspiración a la gente joven, que vean que no necesitan estar en una escuela con grandes profesores o grandes artistas que cuando se quiere, se busca uno mismo y aprende uno mismo. El autodidacta tiene un valor extraordinario y así tus pinturas. Felicidades muchachita. Muchas gracias. Feliz cumpleaños también. Gracias. Brindamos con Apothec Crush y celebrando el arte, celebrando la vida y celebrando que estamos en Navidad, el cumpleaños de Pamela.